30 infiltrados de la policía en la red coca, 30 de inteligencia y hemos podido detectar a 3 y de esos 3 sale toda la información señor viceministro del régimen interior, señor ministro David González carajo ahora tenemos el arma para defendernos gracias por mandarnos a sus inteligencias porque ahora tenemos todo el objetivo que querían para amortazarnos y para perseguirnos y meternos a la cárcel vamos a dar a conocer a las 3 provincias de los yungas de La Paz vamos a desglosar más específico para que el día lunes estén en una presencia masiva en la ciudad de La Paz y hagamos respetar nuestro pliego petitorio estimados de la prensa estaban en los celulares de esos policías cada dato de cada dirigente estaban en los celulares prácticamente estaban los papás, las mamás de cada dirigente los hijos, los hermanos, los sobrinos van a saber quién está financiando la compra de esos armamentos que se han pillado ahí que supuestamente es los juguetitos del dueño de casa sería bueno que nos preste esos juguetitos a ver si jugamos con ellos Moeke es su juguetito una verdadera pena estimados de la prensa pero vamos a desglosar todo vamos a ya sacar los audios y van a saber los medios de comunicación quiénes están financiando ahora van a saber la verdad que la verdad